El nombre de la feria en realidad surgió en conjunto con la gente de cultura de ATE. Fue bastante un trabajo en equipo, fuimos tirando nombres, ideas y terminó teniendo mucha fuerza el logan del derecho a leer y a partir de ahí fue como el nombre de la feria terminó siendo ese logan fuerte que nos pareció que innovaba tanto lo que representa quizás un movimiento sindical apoyando la cultura para sus afiliados como lo que representa para un movimiento de editoriales que caminan juntos en el estado de difundir la literatura y la escritura. Es la primera experiencia también desde una feria organizada desde un sindicato y me parece que es interesante justamente un sindicato como ATE donde claramente el mundo editorial y el estado son parte del ataque que se está haciendo con esta política de este gobierno. Entonces me parece que la unión y justamente la posibilidad de generar este espacio quizás ojalá sea el primer paso para nuevos proyectos me parece que justamente es un gesto político. Inaugura Cachorro Rodoy y Horacio González el viernes 7 de junio, después el sábado, bueno, ahí habría... Sí, ahí se apuntó a hacer pocas actividades pero bien organizadas para que acompañe a la feria. Hay algunas presentaciones de libros me parece interesantes como de Custer, si no me equivoco, y el de Claudio Lozano y hay un cierre con el documental de Norita que se va a hacer un homenaje a ella. O sea, por lo cual me parece que la feria enroba un poquito también la esencia del lugar donde se posiciona ATE. La idea era que no sea simplemente una feria pero que tampoco sea simplemente una actividad sindical. O sea, lograr entre ambos puntos lograr generar algo donde tanto las editoriales como el sindicato se sientan identificados. Sí, el sábado también hay un cierre musical, eso estoy con Facundo Ramírez y Yamila Cafruna, bueno, eso también es otra variante de la feria, ¿no? La adversidad se ve a cada instante, digamos, en el tema, por ejemplo, del aumento de los presupuestos en las imprentas, de la considerable baja de las ventas en librerías, todas esas situaciones realmente nuevas en el sentido que siempre... Es difícil plantear una estrategia, siempre estás como, por lo menos en mi caso, y creo que en varios otros casos también, estás como pensando en el instante, ¿no? Digamos, cómo resolver eso, desde tiradas más chicas, quizá, desde, bueno, reducir el plan editorial que tenías para el año, no proyectar la edición de un libro, quizá, bueno, por cuestiones de derecho de autor y eso te sale más, digamos, es otro presupuesto. Bueno, esas son cuestiones que van sucediendo, a mí me ha pasado. Gracias.